Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues les quiero enseñar este conjuntito precioso, es un osito, disfrazado del fantasma de la ópera, y pues es propio del teatro, junto con esta cajita musical, que trae las máscaras de la comedia, la risa y la tristeza, con el mismo tema del teatro y la misma combinación de colores. Esta genial, la comedia y la tragedia.